¿Qué es la capacidad de emprendedurismo? El empleado del futuro va a tener que reunir una serie de características bastante completa. Por resaltar alguna, yo creo que una de las fundamentales es la iniciativa o la capacidad de emprendedurismo. Yo creo que esto es fundamental hoy en día. De forma individual, en iniciativas montadas por nosotros mismos, en pequeñas iniciativas, o incluso dentro de grandes empresas y corporaciones, tenemos que ser capaces de lanzar nuevas iniciativas. Otra fundamental es la necesidad y la capacidad de colaborar. Ya no existimos de forma independiente, existimos dentro de grupos y las redes sociales han puesto esto de manifiesto. Otro tema importante, antes se diferenciaba muy bien el aspecto de consumidor, de nuestro aspecto personal, del aspecto profesional. Actualmente vemos cada vez cómo ambos mundos convergen más y al trabajador del futuro le veo una persona que es capaz de sacar máximo provecho de ambos mundos. Es fundamental en este entorno en el que estamos viviendo tan competitivo, tener pensamiento crítico. Las fuentes de información son infinitas. ¿Cómo soy capaz de buscar la fuente de información buena y quedarme con aquella que más vale? Ese también es un aspecto importante. Y luego, sin duda, liderazgo. Creo que el liderazgo es un tema importante en cada una de las cosas que hacemos. Deberemos ser muy flexibles. Es muy difícil que vivamos entornos como los pasados, en los cuales hacíamos 20 o 30 o 40 años el mismo trabajo en la misma empresa. Cada vez vamos a entornos más ágiles, más dinámicos, en los cuales ni mi puesto está asegurado ni mi empresa está asegurada por mucho tiempo. Con lo cual, tendré que ser capaz de adaptarme a los diferentes entornos que vivamos, a las diferentes tecnologías que sin duda vienen y vendrán en el futuro, porque las tecnologías son fundamentales. Y además, buscamos un ejecutivo comprometido. Comprometido con su entorno, comprometido con su empresa, comprometido con el planeta, con la sostenibilidad del mismo. Y yo creo que son valores fundamentales que en esta escuela se buscan. Y yo creo que son valores fundamentales que en esta escuela se buscan.